Hola mis portas, hoy les traigo una rutina para trabajar esa cintura, para trabajar ese abdomen. Hay que ayudar a retomar esa forma en la cintura. Y pues es un solo ejercicio que vamos a estar trabajando por 60 segundos, 10 segundos de descanso. Si tú no alcanzas los 60 segundos, haces 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos y vuelves a retomar, ¿vale? Entonces como tú te acomodes, también estos ejercicios los puedes hacer 2 minutos en la mañana, 2 minutos a mediodía, 2 minutos en la tarde y 2 minutos en la noche antes de dormir. ¡Paramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ya se empieza a sentir ese costillo en las cinturas chicas esa grasa que empieza ya comienza a quemar ya ¡Gracias! Bueno, por el día de hoy terminamos nuestra rutina. Chicas, chicos, ustedes también, si la quieren hacer de verdad, todas esas personas que sufrimos aquí del abdomen y es donde se nos presentan las enfermedades, diabetes, hipertensión y todo lo que se deriva de allí, ¿vale? Entonces, comencemos a cuidarnos, comencemos a amar nuestro cuerpo, comencemos a valorar lo que Dios nos ha prestado y pues cuidémonos un poquito, ¿va? Por vanidad, por lo que sea, pero a mí me gusta cuidarme. Me gusta que cuando me pongo una ropa se me vea, tan siquiera la figura que no me vea ir tan gordita, tan ancha, ¿por qué? Porque yo tengo muchísimas carreras, entonces a mí me gusta que se note la sin duda, ¿va? Entonces, pues este es el ejercicio que yo les comparto. Comienzan a hacer, a lo mejor no aguantan los 60 segundos, comienzan por aguantar 20 segundos, descansar 10 segundos y vamos, dale con todo, ¿va? Y pues recuerden que cuerpo, mente y alma en armonía. Mis bendiciones para todos.